Hola amigos, seguimos en Cartabio precisamente con el alcalde Felipe Serna García para poder conocer acerca de la situación actual de la planta de oxígeno Pasa el tiempo y hasta el momento no hay fecha cuando ya pueda ser transferido alcalde Buenos días, en primer lugar para agradecer la cobertura que están dando para hacer algunas declaraciones, saludar a todos los vecinos del distrito de Santiago de Caos y estoy a su disposición. En cuanto a la pregunta que tú me haces, es cierto cuando fui un alcalde electo, tuvimos conversaciones con el comité que fueron los que hicieron todas las actividades públicas a fin de que se establezca allí una planta de oxígeno Bueno y eso se hizo realidad y con las deudas que ellos tenían, querían que alguien lo asumiera y yo le manifesté de que la única solución era transferirlo a la municipalidad y la municipalidad asuma la deuda, porque transferirlo al Minsa, digamos, corría un riego de que tal vez no asuma la deuda, uno, y dos, el Minsa por el hecho de ser propietario ellos podían destinarlo a cualquier lugar entonces eso, digamos, viéndolo en el futuro no era factible para el pueblo no era viable para el pueblo entonces la única manera que esto requería era que intervenga la municipalidad y así fue yo ya siendo ya actualidad, alcalde, he tenido una conversación con ellos y le manifesté que ya se transferiera e incluso ha habido ya las coordinaciones con el asesor legal y el único documento que falta, valga verdades, es la factura con que se pagó la planta ¿verdad? la planta de oxígeno para salud, ¿no? entonces, eh, eh, eh el padre Ronald, porque ha sido uno de los últimos, digamos, en hacer las conversaciones porque anteriormente ya se había ido con el padre, este, Perleche, ¿no? este, se había ido, se había sido, había sido las conversaciones sino que, bueno, ya no está, fue cambiado a otro lugar entonces, eh, se tomó las conversaciones con el padre Ronald eh, eh, él me habló de que iba a hacer las gestiones para que el episcopado, porque está a nombre o sea, la planta está a nombre del episcopado, ¿no? este, y que iba a hacer las gestiones para que le otorguen o le entreguen, este, la factura, ¿no? que es el documento, eh, uno de los documentos principales para hacer la transferencia efectivamente, padre, vemos ya que el tiempo pasa, pasa y las inclemencias del tiempo vienen de una u otra manera de deteriorar la infraestructura de esta planta mira, a ver, la municipalidad no puede hacer nada porque es un bien que no, digamos, este, no está dentro de su marquesí de bienes ¿no? está, digamos, es un bien que pertenece a una tercera persona ¿no? eh, ya sea, en este caso, institucional, ¿no? entonces, no podemos, digamos, hacer gastos de mantenimiento para la planta aunque, en verdad, me da pena, quisiera que así sea pero, lamentablemente, este, la ley presupuestal nos, nos prohíbe eso, ¿no? ¿A todo esto también acarrea una deuda al cambio que sobrepasa respecto a los 100.000 nuevos años? claro, o sea, cuando se haga la transferencia, la transferencia es con activos y pasivos, ¿no? entonces, ahí, digamos, ya la cosa es formal, es legal y la municipalidad, entonces, va a asumir la deuda que ha dejado mientras, este, no cumplan, no se cumplan con estos requisitos si la municipalidad no puede claro, no, no, sí, no, no podemos, digamos, este, recibir ¿no? eh, este, la digamos, la planta, ¿no? por último, ni en donación o sea, ¿por qué? porque tiene que estar todo saneado ¿habría otra vía, alcalde, de repente, de darle en sesión en uso? claro, podría ser claro, sí eso sí, una sesión en uso, por decir por 30 años, ¿no? por decir, ¿no? ¿se podría dar? claro en caso no puedan presentar la facturación claro, sí, así sería, ¿no? pero, pero tiene que demostrar lo que es el dueño o sea ahora no está inscripción claro, por eso de nuevo, volvemos a a lo que a lo que estamos diciendo, ¿no? ¿no? o sea ¿quién te da la sesión en uso? un propietario, un dueño, ¿no? el alcalde y ese dueño tiene tiene que demostrar que sí verdaderamente es un dueño, ¿no? el alcalde es propietario de ese bien, ¿no? este grupito de personas alcalde de repente no hicieron las cosas formalmente ¿grupito? el grupito que estuvo pues en la adquisición de esta cumbre de la puerta del sitio ah, la comisión sí, la comisión sí, los señores que en verdad estuvieron a cargo bueno ellos, digamos este deberían haberse registrado ellos, ¿no? en los registros públicos ¿no? deberían haberse registrado como, digamos como una organización social ¿no? sin fines de lucro sin fines de lucro sin fines de lucro y ellos mismos, digamos podrían haber comprado digamos el bien, ¿no? pero no fue así o sea con el fin de que también digamos el bien resultara un poco cómodo ¿no? lo hicieron a través del episcopado porque el episcopado digamos tiene algunas digamos beneficios tributarios ¿no? que en este caso por ejemplo como era un bien social para un bien social entonces se le accioneró creo la el impuesto a los a las ventas ¿no? al impuesto general de ventas ¿no? Muy bien en conclusión alcalde la salida sería poder recibirlo en sesión no no tampoco porque tiene que haber digamos tiene que demostrar que él sea propietario de y y y y Gracias por ver el video.